Hay historias sobre círculos, círculos que crean historias o que la hacen, e historias que no cierran el círculo, sino que lo abren. Esta es una de ellas. Y aquí también había muro. Esto lo hemos hecho todo entre todos. Y ahora cuando nos falta electricidad... Hemos sacado unas cuantas toneladas de escombros de aquí. Dime, ¿cuántas toneladas? No tengo ni idea, pero pueden haber sido perfectamente, no sé, 50 o 60 sacos. Tres furgonetas. Sí, tres furgonetas. Sí, un montón de toneladas de... Sí, ha habido bastante curro, la verdad. Y estuvimos un día aquí, ¿cuántos estuvimos? Como 15 del círculo. Todos sacando el escombro, haciendo cadenas a la furgoneta afuera. Ya cuesta, ya cuesta hacerles currar a todos estos. No te creas tú que a todos les gusta mucho hablar y salvar el mundo, pero currar no te creas tú que... La idea es de poner una cosa que sea muy apreciable. Entrar, o sea, poner una mesita cerquita de la puerta. Un cuadro bonito, alguna cosa. Una cosa café, me venía por la tarde. Después de currar la... Trabajo en hostelería y recuperamos los corchos que luego se venden para hacer recubiertos de habitaciones, reciclar el corcho. Porque bueno, dentro de la política de reciclaje de corcho, pues bueno, esto es otra manera de reciclar, ¿no? Y teníamos un local aquí al lado que no tenía tan siquiera luz. Hacíamos las reuniones, pues eso, con velas. Estamos en una zona, vamos, la mejor del pueblo. Estamos en una zona fenomenal, pues para que se nos vea trabajar en visibilidad. Que todo el que venga y aporte puede entrar cuando quiera. No llevamos mucho tiempo aquí, entonces ahora empieza a acercarse un poquito la gente. Por eso queremos aprovechar este cristal tan majo que tenemos aquí para ir dando a conocer un poco las personas en las que trabajamos. que es Podemos de Eibar. Y aquí también tenemos Podemos. Sí, por eso digo aquí también tenemos Podemos. Al principio ves miradas de curiosidad. La misma persona otro día, pues te pregunta cuándo se puede entrar y poco a poco se va animando gente. Luego yo vengo de Andoay, allí también tenemos una sede que está pendiente de inaugurar. Entonces, pues vamos a decir que lo que hacemos las personas que vivimos en esta radio, en otros círculos, en otros pueblos, pues que venimos aquí y compartimos con los compañeros. Aquí lo que queremos poner es de estos especies de vinilo blancos, donde se le pueden dejar letras negras grandes, para que la gente que pasa por allí vea los mensajes que les queremos dar. Y bueno, aquí convivimos las gentes de Podemos y de Porto del Ojo Despierta. Y el sentuesto local es eso. Y es que nosotros vamos a habilitar una oficina de derechos sociales, porque, a mí es una cosa curiosa, que Porto del Ojo Despierta y Podemos para añadiduras se convierte en un referente para gente que tiene dudas en cuanto a derechos sociales. Es decir, los que tienen problemas de temas de derechos sociales se están acercando a personas que conformamos también la candidatura, de Porto del Ojo Despierta, y les derivamos aquí, y los miércoles abrimos aquí para atender cualquier demanda. Está muy bien. Y se nos está viendo ahora últimamente mucho más, y yo creo que eso nos ha favorecido. Parece que vamos a un momento muchísimo más apasionante. Y luego el otro es que es un grupo como muy unido. Y bueno, siempre ha funcionado muy bien el grupito nuestro. Yo muy ilusionada con la sede, porque creemos que esta la pie de calle es muy importante. La idea es hacer mucho, mucho que se llevan comisiones, lo tratamos, debatimos entre todos, y la opinión y lo que votamos entre todos es lo que ella defiende luego en el ayuntamiento. La construcción de otro tipo de sociedad. Las posibilidades son infinitas. Con una ilusión tremenda de que esto tenía que salir, nos unía, y aquí vimos el alma de Podemos. Algo bonito, como un proyecto. Mi contento lo que se está logrando, y espero que esto vaya más. Mi ilusión es, sobre todo por el cambio, y compartirla con otras personas. Yo creo que vamos a hacer historia. La palabra tiene que ser optimismo, porque lo difícil es coincidir, lo difícil es encontrar gente que sea capaz de aunar, y de ponerse de acuerdo, aunque sean pequeñas cosas. Militar de una manera más fraternal y más solidaria. Cada vez mejor. Que venimos en serio, que venimos a quedarnos. Hemos dado los primeros pasos, que son los más difíciles de dar, es el enraizar en lo más pequeño, en los municipios y en los barrios. Ahora hemos abierto sedes y nuestros círculos están trabajando de manera ejemplar en cada uno de esos municipios. Lo que más voy a echar de menos es cuando voy a un círculo, a un acto, y está toda esa gente que te recibe con una sonrisa y con muchísimo calor, porque es lo que verdaderamente te da energía para seguir adelante. Aunque en realidad creo que eso no lo pierdo del todo, porque voy a seguir haciéndolo y voy a seguir muy pendiente del trabajo que hacemos desde Podemos Euskadi. Podemos Euskadi. Podemos Euskadi. Podemos Euskadi. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.